Hola chicos y chicas de tu acuario marino Bueno, pues no sé si vais a llegar a verlo Pero bueno, he llegado a casa y he visto un montón de cositas flotando Como de partículas y no sabía lo que era Y he visto la gamba aquí en el cristal Y a ver si podemos llegar a verlo Es que no va a enfocar lo del cristal Esas partículas que veis No se llegan a enfocar Bueno, pero todos esos bichitos que veis Así sí se aprecia un poco Son gambitas La Gundermani Que como os dije cuando la compré estaba embarazada Pues ya ha dado a luz Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ni idea De qué hacer Es que no enfoca, qué pena No tengo ni idea No sé si se lo comerán los peces Si tengo que echar algún tipo de alimento De momento lo que he hecho ha sido parar la bomba esta Que es demasiado potente Y estaban volándose todo el rato Y en cuanto he parado la bomba Lo que han hecho es agarrarse ahí un poquito al cristal Pero es que hay millones Millones Qué pena que no se puedan grabar de cerca Bueno, pues eso, lo he dicho chicos Un vídeo súper cortito Pues nada, porque he llegado Y me he sorprendido Que no sabía lo que era Y pues eso Tenemos miles mini gambitas Y nada, si alguien ha tenido cría de gambitas De gambas Y sabe cómo hay que hacer O si hay que hacer algo Las tengo que sacar Aunque va a ser imposible Pero intentar sacarlas del acuario Y tenerlas aparte en otro acuario O qué darles de comer O no sé No sé, darme consejos Porque estoy muy perdido De todas formas buscaría información en internet A ver si encuentro algo Mirad, si cuando me voy la gamba se acerca ahí A protegerlas A cuidarlas Pues nada chicos No la quiero molestar más Así que nada Un saludo